La verdad es que para mí es un día tremendamente especial el estar aquí con todos vosotros en este estadio que amo, en la distancia, con todos los viajes que tengo. Esto empieza desde que era pequeñito, mi padre también ha aficionado muy grande al Real Madrid, pues siempre me inculcó un poco los valores del club. Me han hecho la pregunta de por qué era del Real Madrid y nunca la he sabido responder, no tengo ninguna respuesta clara. Soy de Real Madrid porque soy de Real Madrid, nada más, soy un socio más de este gran club, con mucho honor, con mucho orgullo, a la Madrid y nada más.